¿Sabes lo que estamos haciendo? Pues justamente, lo que estamos haciendo lo hacemos desde hace 23 años, los tres puños existen desde 23 años. Pero sí existimos en realidad, existimos gracias a ustedes, porque es muy simple. Gracias a ustedes y a toda la gente que organiza eventos de este tipo. De este tipo, más grandes, más pequeños, la gente que organiza cosas, que hace cosas, que se mueve, que no se quede el viernes y el sábado, delante, sentado delante de su televisión en realidad. La televisión es un mal de amor, es un mal de amigos, es un mal de humanidad. Nuestra próxima canción la vamos a dedicar justamente a todos los que no se quedan delante de su televisión el sábado, ni el viernes, ni el domingo, ni la semana. Que sale, que van a haber amigos. Y mira qué guapo que es verlos a todos aquí, hablando con su vecino, hablando con él, con él, con él, con él, con él. Esta es la verdad, comunicarse, verse, hablar, brindar. Nuestra próxima canción la vamos a dedicar a todos los aficionados. Tenemos aficionados en México. ¡Hostia! No, mira, para que ellos no comprenden en realidad lo que estoy diciendo, les tengo que decir más palabras. Porque el subjuego a Eritreo, en la parte mexicana en México, están un poco de aficionados en realidad, pensé, pensábamos que teníamos más gente, que la gente era más descontrolada. ¡Hay aficionados en México! ¡Hay aficionados en México! ¡Vamos a ver eso entonces! ¡Aficionados, levántense! ¡Vamos! ¡Tú eres un apasionador! ¡Seguro! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!